Hola Diana, ¿qué tal? Hola, ¿me ves? Sí, te veo perfectamente. ¿Qué tal? Uy, ahora estamos más cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nerviosa porque la última vez no estuve y entonces tenía todas las alarmas puestas. Digo, ¿de esto qué dices? No me puede volver a pasar, no me puede volver a pasar. Qué mal, qué mal, qué discurso. A veces no juegan esas jugadas. A mí me ha pasado también alguna vez de poner una cosa en la agenda en el día que es, pero la hora no ponerla. Y bueno, pues ya está, cosas que pasan. Estoy acostumbrada a que sean de noche y directamente yo ya ni me molesté a mirarlo y claro, la lié. Pues nada, no pasa nada. Hoy sí que has y nada, pues vamos a hablar un poquito sobre adolescencia sobre todo, que es de lo que trata tu libro, el que está incluido en el bundle de Facebooks, que a mí me ha gustado, me ha gustado varias cosas. Bueno, el contenido para empezar me ha gustado porque creo que es el único que hay que hablar sobre adolescencia. Bueno, en el mío hablo también. En el tuyo también. Pero el título es como a tope sobre adolescencia, ¿no? Y me ha gustado el enfoque, que es como un traductor, ¿no? Como de qué forma traducir las típicas frases que nos dicen los adolescentes de pasa de mí, no me agobies, déjame en paz. Ese tipo de frases que normalmente como padres y madres, pues cuando nos las dicen nos lo tomamos como algo personal y es como que nos duele. Ay, que ya no me quiere. ¿Qué ha pasado con mi hijo, con mi hija que tanto me quería, que era tan cariñoso? Entonces, está genial este traductor para entender lo que hay detrás de esa frase. Así que, si nos puedes contar un poquito más, ¿cómo se trata de hacerlo así en forma de traductor? Pues mira, una de las cosas que nos suele ocurrir a los padres o que les suele ocurrir a los padres cuando tienen hijos adolescentes es que dejan de tener un hijo para tener un inquilino en casa y entonces los mayores problemas son las puertas cerradas, el hijo que entra y sale y no le ves y te acabas convirtiendo en taxista porque le tienes que llevar a todos los sitios o en el banco porque le tienes que dar dinero. Entonces, no te suelen querer para nada más. ¿Y qué ocurre? Que las que nos dedicamos a esto de la disciplina positiva, Montessori, pues sí que tenemos una visión muy buena de la adolescencia y eso ayuda a que luego la adolescencia realmente sea buena. Pero hay muchos papás que no conocen la disciplina positiva o que llevan mucho tiempo educando, pues como nos educaron en nuestra época, ¿no? Con otras filosofías o otros métodos educativos. Entonces, cuando llega la adolescencia, pues ya vienen muy quemados o muy debilitados, mucha conexión rota. Entonces, ¿qué ocurre? Que las frases que ellos reciben son estas que recoge el traductor porque muchos papás me decían, es que claro, yo veo cuentas o sigo cuentas donde dicen que la adolescencia es preciosa, la adolescencia es maravillosa, pero entonces lo que yo tengo en casa, ¿qué pasa? Que no lo tiene nadie más. Y no, lo tiene mucha gente y es muy normal que sea así. Entonces, lo que se me ocurrió, que bueno, se me ocurrió, yo sigo a muchos autores que se dedican a hablar de adolescencia, que han estudiado la adolescencia y un poco sacando lo que había visto y la experiencia que yo tenía de trabajar con adolescentes, además conflictivos, ¿no? Entonces, con frases aún más duras todavía, pues se me ocurrió hacer este traductor, que lo que pretendo es darles tranquilidad a los padres a la hora de relacionarse con sus hijos. Porque si yo recibo de parte de mi hijo, pasa de mí, tú lo flipas o que me dejes, pues saco las uñas y digo, pero esto, ¿qué me estás diciendo? Si hace dos días tenía cuatro añitos y todo era, mami, ¿me ayudas? Y ahora qué pasa con mi hijo, ¿no? ¿Quién se ha comido a mi hijo? ¿Quién eres tú? Entonces, un poco darles la tranquilidad y traducir qué es lo que les está diciendo sus hijos realmente, ¿no? Cuando dicen esas frases. Sí, porque lo que has dicho una cosa que yo creo que es la clave, que es mantener la conexión, que además, si ya, si la hemos perdido de antes, pues es más difícil porque hay que recuperarla, ¿no? Hay que restaurarla. Pero bueno, si incluso aunque la hayamos tenido, aunque hayamos tenido una buena conexión y una buena comunicación con nuestros hijos durante su infancia, es verdad que al llegar a la adolescencia, pues eso se puede tambalear y es importante saber de qué manera mantener abiertas esas vías de comunicación, ¿no? Y ahí yo creo que es importante que nuestro papel cambie un poco porque el adolescente o el adolescente está en un momento en el que se lo tenemos que poner un poco fácil. Bastante tiene porque está en un proceso de, pues con la pubertad, con tantos cambios físicos, emocionales, a nivel cerebral, a nivel, hay unos cambios brutales y claro, si además de eso, que no sabe ni dónde está ni se reconoce a veces, ¿no? Como persona. Si encima ve que en vez de tener nuestro apoyo, lo que tiene es como reproches porque claro, al final es bidireccional. Siempre pensamos, es que los adolescentes pues eso, se encierran en su cuarto o no quieren hablar o no tal, pero a lo mejor es porque en algún momento sí que han intentado hablar y se han encontrado por nuestra parte juicios porque nos cuentan algo que no nos parece bien, no nos gusta y les decimos nuestra opinión en vez de escuchar y callarnos un momentito a ver qué es lo que dicen, ¿no? Bueno, tendemos a eso, a soltar nuestro juicio, a reprochar o a hacerles sentir mal por alguna decisión que han tomado y yo creo que es importante que tengamos esa responsabilidad, ¿no? Como padres y madres de mantener abiertas esas vías de comunicación. ¿Tú tienes algún consejo para...? Sí, bueno, un poco en la línea de lo que tú, de lo que estás comentando y es que cuando tenemos niños pequeños no le damos mucha importancia a esto de la conexión, al escuchar, a compartir, a empezar las frases diciendo me pasa esto, pidiéndoles ayuda, o sea, hacer que los niños sientan que pueden contribuir, que pueden aportar. Entonces, como eso no lo solemos hacer cuando los niños son pequeños, cuando llegan a la edad de los 12, 13, 15 años, pues eso ya viene muy debilitado. Entonces, lo que nos encontramos son que los niños pues no han aprendido a hacerlo. Entonces, es muy difícil poder instaurar eso de golpe. Entonces, requiere mucho tiempo. Hay muchos papás que, es lo que te decía, que ya vienen diciendo, claro, tú me dices que conecte con mi hijo, pero ¿cómo conecto con una persona que te está llamando pesada todo el tiempo? Entonces, cuesta mucho porque cuando el niño tiene cuatro añitos o cinco y te dice pesada, pero luego te dice, mamá, te quiero mucho, pues se compensa. Pero es que el adolescente no tiene esos cambios. Yo, en el libro que tú has subido de Montessori, que a mí me gusta mucho, ver los planos de desarrollo, es que se asemejan etapas. Entonces, cuando está en el primer plano de desarrollo, que estamos hablando de los, bueno, en este caso de los 3 a los 6, que es muy parecido a ese momento de la adolescencia, de los 12 a los 18. Es un momento donde ni ellos se entienden. Entonces, cuando le transmites eso a los padres, les hace un clic y dicen, claro, es que no había pensado que también ellos están pasando por un momento difícil, porque lo único que vemos es que son arrogantes, que son egoístas, que van a lo suyo, que contestan de mala manera, pero en cuanto hay alguien que nos hace ese traductor y nos dice, sí, es egoísta porque en realidad no sabe ni quién es. Está aprendiendo a ver, cuando era pequeñito y se disfrazaba todo el día de Batman, te hacía muchísima gracia. Pues en la adolescencia también está disfrazado, se está probando un traje. Y luego es curioso que todos los que estamos aquí hemos pasado por la adolescencia y, sin embargo, se nos olvida. Entonces, yo hace poco hablaba con un papá en unas sesiones y me decía, no, es que el niño, es que mira lo que hace, es que no sé qué. Digo, porque tú fuiste un adolescente muy llevadero. Me dijo, uff, no. No, yo fui lo peor. Claro. Claro, pero ¿para qué te sirve saber que eres lo peor? ¿Para no conectar con tu hijo y decir, estoy por encima de ti porque yo he pasado por ahí? O para decir, bueno, claro, es que yo en su momento también me creía que era... Y ojo, que yo no estoy diciendo que porque ellos lo piensen haya que dejarles. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entenderles. Por eso es este traductor. Traduce lo que te quiere decir para que puedas conectar y que puedas llegar a un entendimiento que es en realidad lo que queremos. Exacto. Es que además es eso. Y a mí me choca bastante porque puedo entender hasta cierto punto que se nos haya olvidado cómo éramos en la infancia, ¿no? Pero que se nos haya olvidado la adolescencia, que es como más reciente dentro de... Porque yo de mi infancia me acuerdo menos, pero de mi adolescencia me acuerdo perfectamente y yo veo adolescentes ahora mismo y digo, ojo, si es que, o sea, me resulta más fácil meterme en su cabeza de lo que me puede resultar meterme en la cabeza de dos o tres años. Pero nacimiento por algún motivo cuesta un montón. Como sociedad nos cuesta un montón comprender a los adolescentes. Y a nosotros ahora nos pasa otra cosa. A los de la generación, yo que soy del 74, nos pasa otra cosa y es que estamos a caballo entre lo clásico y lo moderno. Entonces, todavía habíamos visto películas en blanco y negro, de indios y vaqueros. Entonces, hay muchos papás que creen que eso sus hijos lo tienen que ver, ¿no? La buena música, los Beatles, ¿no? Entonces, cuando tienen hijos, ahora en esta época donde todos son móviles, nuevas tecnologías, es como que se les produce un rechazo y dicen cosas como, no, no, no. Mi hijo, yo no tuve móvil hasta los no sé cuántos, mi hijo tampoco. Claro, piensa que estás en una generación a caballo. Entonces, no es te niego y te prohíbo, sino me voy a informar, ¿no? Voy a ver qué es lo que se necesita a esta edad y en esta sociedad y vamos a ver un punto medio, ¿no? Yo, una de las cosas, por ejemplo, que me gusta a mí mucho de Montessori es cuando dice que, y esto es verdad, que los adolescentes cuando llegan a la adolescencia es cuando más contacto necesitan con la naturaleza y es cuando menos tienen. ¿Por qué? Porque cuando son pequeñitos tú los llevas de la mano al parque, pero con 15 años ya no llevas a tu hijo al parque. Entonces, se pasan muchas horas metidos en la habitación. Entonces, eso no es bueno para su desarrollo, pero claro, es que la sociedad y la cultura que estamos creando no lo están favoreciendo porque nos quejamos de las tecnologías, pero tu hijo llega a casa y te dice, mamá, me llevas a casa de Juan y tú dices, uff, es que está un poco lejos, te voy a llevar, anda, quédate aquí jugando. Entonces, se pone a jugar con el balón y le dices, no, con el balón en el salón no se puede jugar. Te dice, me bajo a la calle y le dices, no, es que es muy tarde, hace frío, te vas a enfermar. No, no puedes. Pues, ¿a qué juego? Pues, toma la play, ¿no? Toma el móvil. Porque al final tienes a un niño enganchado a una esta y no te da guerra ninguna. Y lo complicado es eso, yo me lo llevo, me lo traigo, lo busco. Entonces, ¿qué necesita un niño a esa edad? Pues, necesita contacto con la naturaleza, necesita moverse, necesita dormir, que es una cosa que también se nos olvida, que en la adolescencia necesitan muchas horas de sueño y eso choca con los cambios que hay evolutivos porque se retrasa la hora de sueño en ellos. Entonces, todo eso como padres no lo sabemos porque no nos lo han enseñado. Entonces, por eso es tan importante este bundle que parece que estamos aquí vendiéndolo, pero hay mucha información que nos está dando que nos ayuda a los padres en el día a día, en la crianza de nuestros hijos. Es que si no somos padres de hoy, no podemos criar adolescentes de hoy. Exacto. Sí, porque además es que es importante lo que has dicho. Hay cosas que, claro, no te las han contado y, de hecho, que mucha gente no las sabe. El tema del sueño, por ejemplo, el tema de... Ayer también lo hablaba con Bey hablando de adolescentes. El tema de la falta de concentración, sobre todo en los tres primeros años de la adolescencia, que es como que de repente se le daba súper bien todo en el cole, se lo aprendía súper fácil y de repente le cuesta un montón aprender, le cuesta un montón concentrarse, ponerse a hacer los deberes, luego por la mañana tiene mucho sueño y ya es como que le ponemos la etiqueta de los adolescentes son vagos o los adolescentes siempre tienen la cabeza en las nubes, no se concentran en nada. No es que tengan la cabeza en las nubes, es que a nivel de desarrollo su cerebro está sufriendo unos cambios, una serie de cambios que le impiden tener esa concentración que tenía antes. Y una cosa que tenemos mal es que pensamos que a medida que vamos teniendo más años, a medida que van creciendo, les podemos poner más presión académica, por así decirlo, ¿no? Cuantos más años tienes, más puedes estudiar, más eso hace mucho daño la frase de, es que si él quisiera, podría. Es que puede dar más de sí. Es que me han dicho en el cole que si él se esforzara, podría más. Y lo que no nos dicen es que hay una franja de edad que cuando los chicos llegan en torno a segundo, tercero, cuarto de la ESO, las notas caen en picado. Pero no es porque baje su capacidad, los niños siguen siendo capaces. Es que les interesan otras cosas, es que su cerebro se está desarrollando de otra manera, se están produciendo nuevas conexiones neuronales, conexiones sinápticas. Entonces, eso está produciendo un cambio. Lo que ocurre es que nosotros desde fuera lo interpretamos como desidia, dejadez, vaguería y entonces metemos muchísima más presión. Por eso digo que si yo me pongo en la piel del adolescente y me doy cuenta que están en una etapa en la que tienen que lidiar con cosas que también son difíciles para ellos, sí que les voy a poder ayudar. Si yo entiendo que es normal que se vayan más tarde a la cama porque el cuerpo les pide irse más tarde, pues por la mañana tendrán más sueño. Sin embargo, toda la queja de los padres es que no hay quien le levante por la mañana. Es que no quiere, es que es un vago, es que yo no sé qué ha pasado. Pues qué ha pasado, pues que está entrando la adolescencia, eso es lo que ha pasado. Pero no te quedes en no sé qué ha pasado, ponte las pilas en buscar qué hago. Entonces, lo que te decía, está claro que no les interesan los estudios, está claro que no les interesa madrugar, pero eso no significa que les vayamos a dejar. Significa que yo lo voy a entender y desde el entendimiento voy a conectar. Entonces voy a ver y voy a hacérselo ver. Sé que ahora no te interesa estudiar y es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué plan ponemos? Igual que, pues eso, como te decía, en el bundle tienes cursos de organización, de meditación, de yoga, de mindfulness, pues a lo mejor tienes que ponerte con tu hijo y decir, venga, estrategias de, no sé, mapas mentales, de sacar el móvil antes de la habitación para que no interfiera en tu sueño. Soluciones. Buscar soluciones concretas que te ayuden a llevar esta etapa. Y buscarlas con ellos más, ¿no? Que es lo importante. Que participen, ya desde pequeños intentamos que participen en la toma de decisiones, que muchas veces la gente no entiende, ¡buah! Es que esto de la educación respetuosa, la crianza respetuosa, dejar a los niños que ponen decisiones, ¿esto qué es? Claro, es que si les dejamos desde pequeñitos que participen en las decisiones, con decisiones pequeñitas, como ¿qué camiseta quieres, la verde o la azul? Pues luego cuando sean adolescentes van a poder tomar otras decisiones y participar en buscar soluciones, en vez de que nosotros, digamos, pues con el ejemplo que has dicho, mira, pues he decidido que vas a aprender a hacer mindfulness, que vas a sacar el móvil de la habitación a partir de tal hora y vas a hacer, eso se lo van a tomar, o vamos. Castigo, un castigo. Al final es lo que tú estás diciendo, es escucharles y hacerles partícipe. Lo que ocurre es que si yo vengo arrastrando una manera de educar en donde le digo al niño lo que tiene que hacer, que es lo que nos pasa a todos, lávate los dientes, ponte el pijama, vete a la cama, dame un besito a dormir, eso lo hacemos así del tirón, pues cuando llegan a la adolescencia intentamos hacer otra cosa y me pasa, porque vienen muchos padres, me dicen, es que le estoy preguntando que qué quiere hacer y me dice, yo qué sé, dímelo tú. Claro, si no está acostumbrado a tomar decisiones porque nunca le hemos dejado, pues al final uno se hace cómodo, entre comillas. Entonces te va a costar más cambiar eso, por eso insistimos en empezar antes. Pero bueno, si has llegado tarde, como digo yo, no está todo perdido porque tienes tiempo de sobra en poderlo revertir. Además los chicos son muy agradecidos en cuanto empiezas a involucrarles y a decirles, es que hay un problema y yo quiero solucionarlo y quiero que estemos bien en casa. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué necesitas que haga yo? Y hablarlo con ellos. Entonces llegar a acuerdos con ellos, pero no llegar y decir, pues venga, le saco el móvil y ya se acabó el problema, porque lo va a ver como un castigo. Y lo que va a hacer es buscarse triquiñuelas para engañarte. Pues coger el móvil cuando no me vea, lo usaré cuando no se entere, tendré un móvil de prepago, yo qué sé, mil cosas que hacen. Y encima lo vemos como maldad, en vez de decir, no, es que se está buscando la vida. O sea, tengo un hijo espabilado. Claro. Además, una cosa que es interesante es que muchas veces tenemos esa mala relación con un hijo adolescente en casa, pero luego tú lo ves como se comporta afuera o alguien te lo dice, pues a lo mejor incluso con alguien también de la familia, un tío o con quien sea, ¿no? Otra persona adulta fuera de lo que son el padre y la madre y es otra persona completamente diferente y la relación es completamente diferente. Entonces, claro, eso, ¿qué podemos aprender de eso como padres y madres? Ese es un momento muy bonito. Yo cuando me dice un padre, no, es que claro, voy por la calle y me dicen, ay, tu hijo, tu hijo es maravilloso. Y digo, el mío, ¿está hablando del mío? No, el mío no está hablando, ¿no? Y yo digo, eso es buena señal, eso es que lo estás haciendo bien. O sea, todos en casa tenemos, entre comillas, otra cara y en la calle tenemos otra. Eso es que le estás enseñando modales, eso es que algo le está quedando, porque muchas veces pensamos que como el niño, el adolescente en este caso, no nos hace caso, es que está cayendo en saco roto y no es verdad. O sea, aunque uno aparente que no le interese, porque en la adolescencia lo que le suele ocurrir es que ellos prefieren equivocarse con la decisión que ellos tomen a aceptar un acierto con una decisión que has tomado tú. ¿Por qué? Porque están en ese momento donde se tienen que separar de nosotros, están en ese proceso de individuación y es como, bástase que salga de la habitación y te diga, ¿te gusta esta camiseta? Y tú le dices, ay, te queda preciosa, hija mía. Dice, no, no me gusta y se la quita. Dice, ¿pero qué le he dicho? Pero si le he dicho que le quedaba bonita. Pues la va a guardar en el armario y cuando dentro de tres meses se le haya olvidado que le has dicho que te gustaba, se la pondrá. Pero eso es parte de su individuación. No te lo tienes que tomar como algo personal. Entonces, eso es un, como se dice, un tip o un consejo clave para los padres. No es contigo, es con él mismo. Está en un momento en que todo es horrible. O sea, son horribles hasta las paredes. No le gusta ni cómo está decorada la casa, pero el problema es de él. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, esa conexión. Volver a conectar con ellos y entender qué están pasando por un momento difícil. Yo, para mí, es una de las etapas más difíciles de la vida. Sí, sí, totalmente. Porque es un cambio como muy, muy drástico y muy brutal. Aparte de los primeros meses, que de ahí sí que realmente no nos acordamos, que naces y no puedes hacer nada y de repente se te transforma el cuerpo, eres capaz de andar, de moverte, de comer. Pero bueno, no nos acordamos tanto, ¿no? Pero la adolescencia es un cambio. ¿Qué pasa? Pues eso, de ser niño a ser adulto y estás como entre medias. Estás en tierra de nadie y eso, no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni qué quieres a veces, ni qué necesitas. Y hay una cosa que comentan aquí que da en el clavo porque pone, muchas gracias. Es un tema delicado porque es una etapa muy, muy difícil en la que muchas veces se les da responsabilidades de adulto, pero no la libertad. Y no solo la libertad, sino también la confianza. Porque de boquilla decimos una cosa, pero en realidad con actos les estamos demostrando que no confiamos en ellos. Pues le decimos cosas como, sí, 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 yo confío en ti, pero en tus amigos no. Sí, sí, yo sé que tú, pero si te vas con... Entonces en realidad el mensaje que le estamos mandando es contrario y el que les llega es, no confías en mí. Entonces sí que les exigimos y además les exigimos, yo creo que desde frases hechas, ni siquiera porque nos lo creamos, ¿no? Les exigimos desde el plano de, yo a tu edad ya podía, pues ya deberías, pues para eso sí que vales, ¿no? Para enterarte de cómo funciona y cómo se conectan los cables, para eso sí eres avispado, pero para poner la lavadora no. Entonces no nos damos cuenta que no le estamos dando información, le estamos criticando o recriminando o echando sobre él cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces eso no ayuda a que tu adolescente ni crezca, ni se sienta más capaz, ni se vaya preparando para ser adulto. Porque tú dices, cuando son pequeñitos son cambios muy rápidos y la etapa de los tres años a mí me parece preciosa, que es cuando empiezan con el vocabulario, a separarse de los padres, el miedo, me alejo, me acerco, ¿no? Es un momento muy difícil también para los padres, pero es que en la adolescencia además está la sociedad, están los demás y los adolescentes empiezan a hacerse preguntas que para ellos son muy duras. Yo voy a ser así siempre, me van a querer, me van a aceptar, voy a tener amigos, me van a elegir como pareja, me voy a quedar así, el cuerpo les va cambiando, la voz, los gestos y se tienen que hacer a eso. Entonces es como si entraras a una operación de cirugía sin saber cómo vas a salir. Pues imagínate un adolescente que está así viéndose día tras día y que se notan más torpes, con menos coordinación y lo único que reciben es a un adulto que le dice, anda, vaya pavo tienes, a ver si espabilas. Entonces es como entonces quién soy, si no sé quién soy. Entonces se vuelven más tímidos o se vuelven más chulos, pero en realidad no es otra cosa que buscar su lugar de pertenencia. Sí, además eso, lo de volverse más chulos, te lo iba a decir porque con todo esto que les pasa, que les genera esa inseguridad, que es una característica que yo creo que independientemente de la personalidad que tengamos, todos sufrimos una cierta inseguridad en la adolescencia. Pues por eso, por todos esos cambios físicos, esa sensación de me aceptarán, me querrán, lo que hago, a ver cómo se perciben, como que te importa mucho lo que piensen de ti. Y muchas veces, para defenderse crean como una coraza, ¿no? Y eso es lo que vemos desde fuera. Vemos esa coraza o vemos la chulería o los... Sí, te dicen, me resbala todo, ¿no? Dicen, a ti te resbala todo, a ti te da igual, y no es verdad, no les resbala. Y eso es lo que dice el traductor, no es verdad. Entonces todo les está quedando y todo les está importando y tienes que seguir estando en la vida de tus hijos. Pero claro, tienes que estar ocupando otro papel, porque en algún momento tiene que ser adulto. ¿Cuál es tu idea? ¿Soltarle de golpe o ayudarle a hacer ese camino sabiendo que la persona que más le quiere en el mundo, que es su madre y su padre, le van a arropar cuando se caiga, cuando se equivoque, estar ahí cuando lo necesite? Sí, porque al final es eso, es un proceso, no podemos pretender que sean niños, niños, niños bajo nuestro control y dentro de nuestra parcela de control y luego de repente, venga ya, a la vida adulta, te suelto y ya te desenvuelves. Claro, ¿no? Es un proceso y en el proceso pues hay que ir poco a poco soltando, ¿no? Dejando de querer controlar y dándoles cada vez más confianza y más libertad y más responsabilidad a la vez. Y es la forma en la que ellos pues van a ir haciendo esa transición hacia la vida adulta. Es un poco como lo que decías, es que el paralelismo es súper interesante, el paralelismo con los dos o tres años. Cuando al principio empiezan a andar solos, que tú estás pendiente de, ay, que se va a tropezar, que se va a caer. Estás ahí que no sabes qué hacer, ¿no? Y a veces se va y anda un poquito y luego vuelve y anda otro poquito. Vuelve a la seguridad tuya, ¿no? Y tienes que dejarle, ¿no? Que vaya andando solo. Y cuando son adolescentes es diferente porque ya no es que tú le estés viendo que va andando y se va a tropezar, es que ni siquiera le ves porque se van los amigos, se va de casa, entra en la sociedad y pierdes el control, incluso la supervisión, ¿no? Y sin embargo, fíjate, lo que nos pasa en la adolescencia es eso, que cuando son pequeñitos vamos abriendo así el puente, empieza a andar y decimos, venga, ya tiene más recorrido, le dejo que se mueva más por la casa, ¿no? Lo abro y cuando llega la adolescencia hago así, ¡fum! Y vuelvo a estrecharlo todo. Entonces lo tengo ya que controlar. Pero es por el miedo. Y con miedo no se puede educar. Entonces yo entiendo que es difícil, ¿no? Yo tengo ahora un hijo de 12 años y para mí no es fácil cuando me dice, me voy, ¿no? Y dices, ¿y con quién vas? ¿no? Y como digo, yo confío en ti pero en tus amigos no. Claro, pero ¿en qué momento va a empezar a ir soltando? Y sobre todo, la palabra clave es cambiar control por influir. O sea, yo no quiero controlar, yo quiero influir. Quiero influir en el sentido de que quiero escucharle y que él me escuche. Porque si yo tengo una relación cercana, podré saber qué es lo que hace cuando no está bajo mi control. Sin embargo, además, ayer también hablaba con otra mamá y me decía, no, no, yo me escapaba de casa. Entonces el control es relativo. Lo que haces cuando controlas es desarrollar en tu hijo otras habilidades que van precisamente a saltar el control. Y por eso luego tenemos muchos adultos que tienen que ir por una calle a 40, pero si ven que no le ve la policía van a 60. Porque hemos aprendido que todo lo que hago tiene castigo, pero si me lo puedo saltar y puedo hacer la triquiñuela, la hago. Y no es eso lo que queremos enseñar. Queremos enseñar responsabilidad. A saber que si pone 40, tienes que ir a 40. Te vean o no te vean. Claro, sí. Y eso es verdad que eso también es una cosa que se aprende desde pequeñitos. Que por eso incidimos tanto en lo de no utilizar castigos, mejor hacerles ver las consecuencias naturales de los actos, porque al final los castigos que consiguen, pues tienen un efecto muy inmediato de, uy, le he amenazado con un castigo y en realidad ha hecho lo que yo quería. Pues estupendo, ¿no? Pero claro, a la larga, ¿qué están aprendiendo? Están aprendiendo por lo que tú acabas de decir. Que yo voy a actuar, hay un castigo o no lo hay. Y si hay un castigo pero no me pillan, pues me salgo con la mía. Entonces, claro, eso al final no es una forma de moverse por la vida muy saludable, ¿no? Y por aquí, a ver, decían que qué opinamos de los sermones. Es que se ha ido para arriba. Que ya le daban sermones muy largos. Bueno, a ella hoy no sé si era un chico o una chica. Que le daban sermones muy largos y que enseguida desconectaba. Claro, normal. Mira, los sermones. Yo te cuento un poco los sermones. Cristina, ¿por qué no llevas bufanda? ¿No te he dicho 20 veces que tienes que llevar bufanda? Ahora en invierno tienes el cuello al aire. ¿Qué pasa? ¿Que te quieres poner mala? Claro, como luego la que me tengo que hacer cargo de ti soy yo. Luego vendrás que te duele la garganta. Y no podremos ir donde tenemos que ir. Tanto te cuesta que te he dicho 20 veces que te pongas la bufanda. La bufanda la tienes en tu habitación. Y si no sabes dónde está, me lo dices y yo te ayudo a buscarla. ¿Qué pasa? ¿Todos los días vamos a estar igual? ¿Siempre te tengo que repetir lo que tienes que hacer? No aprendes, ¿no? Tú siempre a lo tuyo. A ti te da igual lo que yo te diga. Tú al final, si no te quieres poner la bufanda, no te la pones, ¿no? Hala, con el cuello al aire, la niña. ¿Te parece bien? Qué fuerte. Que estoy llegado. Qué fuerte. O sea, yo me estoy sonriendo porque es de mentira, pero o sea, qué duro, qué duro que te hablen así. Y además, que te hablen así y de esa forma de que vas enlazando una cosa con la otra y no puedes, no dejas intervenir. O sea, si yo... Que no, que me la pongo, que me la he dejado en el cole, que tal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la bufanda? Lo que hago es que paso de lo que me digas, claro, o sea, totalmente. Entro por aquí y te sale por aquí. Y al final, con lo que te quedas, que es la pena, es con lo que yo te he hecho sentir. Claro. Te he hecho sentir insignificante, que no eres capaz de hacerte cargo de tus cosas y eso va formando tu personalidad. Claro. Y además eso, que con este tipo de sermones, al final, lo que consigues es el efecto contrario, yo creo. Y sobre todo en la adolescencia, porque es como un poco venganza. O sea, me estás diciendo 20.000 veces que me ponga la bufanda, pues ahora no me la voy a poner. Aunque me fuera de frío, no me pongo la bufanda. ¿Y sabes con qué amenazan mucho los adolescentes y los padres no lo saben? Con los estudios. Hay muchos adolescentes que hacen esfuerzos por no estudiar y suspenden, porque saben que es donde mal le va a doler a sus padres. Hay muchos padres que para ellos los estudios son innegociables, sacas una carrera y tienes a muchos que deciden castigar, entre comillas, a sus padres. Y es que sé que podrías dar más de ti, ¿y por qué no quieres hacerlo? ¿No lo haces porque no quieres? Y al final dicen, bueno, pues con esto no me vas a mandar, ¿no? Y con eso, como con la vestimenta. Sé que no te gustan los tatuajes, pues es lo que quiero hacer. Sé que no te gustan los piercings, pues me lo voy a hacer. Y al final se convierte en una lucha de poder. Exacto, exacto. Y al final, las luchas de poder no las gana nadie, nunca. No es que las gane nadie, es que seguramente tú ganes, pero ¿en qué conviertes al otro? En un perdedor. ¿Y tú quieres convertir a tu hijo en un perdedor? Claro, no. O sea, ni te interesa ganar, ni aunque quisieras ganar, creo que en la adolescencia ya no las tienes todas las de ganar. Porque al final va a pasar eso, ¿no? Que vas a decirle, pues no, pues por encima de mi cadáver te pondrás un tatuaje. Pero se irá, volverá con el tatuaje hecho y ya, ¿qué haces? Mira, ahora con esto de los influencers, pues cuando los niños son pequeños somos influencers. Cuando llegan a la adolescencia hacemos coaching. Y cuando llegan ya a los 25 años hacemos consulting. Porque te van a consultar, luego van a hacer lo que quieran. Entonces tenemos que tener claro cuál es nuestro papel cuando tenemos hijos adolescentes, cuando tenemos pequeños y cuando son adolescentes. Y ojo, que es que no es fácil. O sea, yo entiendo que nos salga el sermón porque es lo que hemos aprendido. Pero es que lo digo muchas veces, es que hay cursos hoy día para todo. Entonces, si te estás formando en cómo hacer fotos con el móvil o haces un curso de cata de vinos, pues a lo mejor tienes que hacer un curso sobre la adolescencia. O sea, porque lo que te habían contado no es como te lo habían contado. Porque la neurociencia ha avanzado mucho. Y hay muchas cosas que se saben ahora que no se sabían en tu época o en la mía. Entonces, para eso sirven los avances. Yo no tengo el mismo móvil que tenía hace 12 años. Porque va avanzando y quiero el de la última generación. Pues, ¿por qué en la educación de mis hijos no quiero la última generación? Claro, exacto. Y para eso viene muy bien lo que has comentado antes. El tener recursos como, por ejemplo, los e-books de los que estamos hablando estos días. Que la gente dirá, ojo, qué pesadez hablando tantos días de los 120 e-books. Pero es que, de verdad, es una oportunidad de conseguir, pues eso, el e-book de Diana, el mío, y el de otros autores y autoras que, pues eso, hay varios de crianza y educación. Que, de verdad, tanto si nos estáis viendo con hijos pequeños como si ya tenéis adolescentes, es que tenéis opciones para empezar a cambiar cosas. Y además, fíjate que es un detalle, pero en el bundle hay cursos de todo tipo. O sea, hay cursos de cocina, hay cursos de emprendimiento. Entonces, si tienes hijos adolescentes, es que hasta te puedes poner con ellos sobre algo que les interese. Cómo sacar el mejor partido a tu móvil haciendo fotos. Parece una tontería, pero cuando tienes hijos que les interesan determinadas cosas, te tienes que interesar por lo que les interese a ellos. Y tienes uno de esencias, me parece. O sea, puedes tener una hija adolescente y la puedes meter en el tema de las esencias. Tienes un tema de conversación, puedes coger la conexión de yoga, de mindfulness. Quiero decir que es verdad que hay cursos que son para los padres, pero hay muchos que te pueden servir para tus hijos. Y los puedes hacer con tus hijos. Entonces, también verlo y si nos quedamos en la parte educativa o en la parte formal, necesitamos como padres formarnos y necesitamos estar bien. Y eso es ahí. Una parte, ayer lo subía del bundle, que es de bienestar y de autoestima. Y me parece importantísimo. Porque una de las cosas que se está viendo hoy día es que los adolescentes están creciendo con autoestima muy baja. Y tiene mucho que ver con que antiguamente, cuando un niño venía a este mundo, sabía que iba a hacer cosas, que tenía su pertenencia asegurada, porque iba a continuar con la tradición familiar. Pero ahora los niños están muy perdidos porque casi son un lujo. O sea, tenemos un niño porque nos hace ilusión. Pero no les estamos dando su lugar, no les estamos permitiendo que contribuyan, que pertenezcan, que aporten. Y acaban siendo niños con una autoestima muy baja porque no saben quiénes son. Y nos convertimos en adultos con heridas que luego tenemos que sanar. Exacto. Y es verdad que sí, que también hay varios e-books en el bundle que son sobre ese tema. Sobre el tema de autoestima, tema de empoderamiento emocional. Hay varios que de verdad son súper importantes porque hablamos muchas veces de herramientas, ¿no? Para la crianza, para la educación. Pero al final las herramientas somos nosotros. Y tenemos que estar bien y hacer un trabajo personal de a veces sanar, ¿no? Sanar esas heridas. Hay de deporte, hay de alimentación. Y yo vuelvo a insistir, los adolescentes tienen que hacer deporte, les gusta y les interesa mucho cuidar su físico, comer bien. Porque en la adolescencia justo lo que te pide el cuerpo es comer mal. Y es cuando más necesitas comer bien. Entonces, todo eso también, por ejemplo, está en el bundle. O sea... Que es un regalazo. Que por aquí estaban preguntando que si se pueden saber los títulos de los libros. Pues tanto en el perfil de Diana como en el mío tenéis el enlace para poder ir a ver los títulos de todos los e-books que están incluidos. Y además durante estos días estamos las dos enseñando en stories algunos de los libros que nos habéis preguntado por dentro para que veáis de qué van. Así que nada, animaros porque además esto es una oferta que es por tiempo limitado solamente hasta el día 22. Y yo a todo el mundo le estoy recomendando que no lo dejen para el día 22. Porque el día 22 estamos con la lotería de Navidad, con el que dan las vacaciones en el cole, con muchas cosas. Y al final se nos pasa. Yo sí, si alguien está dudándose y decidirse o no, son 120 e-books por 0,37 céntimos cada uno. O sea, ni 40 céntimos. Entonces, lo bueno y lo que me ha gustado a mí es que son descargables. Entonces, tú te lo guardas. Luego, eso sí, yo hay muchos que me voy a imprimir. Con lo cual, pedirle a los Reyes tinta para la impresora o llevarlos a un sitio a imprimir que también sale más barato. Y esos los tienes de por vida. Y lo bueno es eso, que puedes ir a tu ritmo viéndolos y consultándolos. Porque a mí lo que peor llevo es cuando luego me llega un padre y me dice, ¡Ay, es que ese curso ya es muy caro! Claro que para eso se hacen estos bandes, ¿no? Para agruparlos y dar la oportunidad a los papás de que puedan ir escogiendo. Que no vas a hacer los 120. Yo no voy a hacer los 120. Pero igual que cuando cojo Netflix, no me veo todas las películas de Netflix, ¿no? O voy al gimnasio todos los días. Eso ya lo sé, pero tengo que hacer cuentas. Entonces, por eso, que se pasen por tu perfil, que seguro que tienes el enlace. Y que vean ahí qué cursos son los que hay y que elijan los que les interese. Yo, con que haya más de tres, ya te compensa. En el caso del mío, cuesta 39,95, suelto. Y si lo compras con el banner, son 5 euros más. Y te llevas los 118 restantes, más lo que estamos regalando nosotras. O lo que estamos dando cuando lo compran con nuestro enlace. O sea, que la oportunidad ahí está. Que quiera que la coja. Y lo que muchas veces hay, cuando sacamos algún curso, algún taller o algo que es más caro, pues hay gente que dice, jo, no me lo puedo permitir. Pues ahora esta es la oportunidad, de verdad. Es una oportunidad de tener un montón de recursos por un precio muy... Sí, sí, además es que hay libros que son... Yo, claro, cuando vi el tuyo y vi 73 páginas, dije, jo, es que aquí hay joyas, que luego las quieres comprar y cuesta más. Porque además es que hay que poner en valor el trabajo de la gente que está ahí, que se han juntado. O sea, que... Bueno, pues yo creo que más o menos les ha quedado claro ya. Y bueno, muchísimas gracias, Diana, por lo que nos has contado. Porque es verdad que yo cada vez, pues eso, cada vez me voy interesando más por la adolescencia. Sé que la mayoría de la gente que me sigue tienen hijos todavía más pequeños, pero al final a todos nos va a llegar. La adolescencia. Que nos llegue, que nos llegue. Nos tiene que llegar, porque si no, menudo problema. O sea, que yo espero que ningún padre se haya desanimado con lo que hemos contado de la adolescencia. Al revés, que se pongan las pilas ahora para hacer todo lo que esté en su mano y que sí, que si tienes el camino ya más o menos medio andado, va todo mucho mejor. Exactamente. Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias, Diana, por este ratito. Y muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a ti. Gracias.